Música Decidiste de ir nunca a ver Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto a dos heridas Es lo que se siente cómoda de Pero que hayas de conocerte muy bien No sé dónde aquí es la mentira Oye, tú dices si no lo haces sentir Yo te propongo que te seas fiel Aunque signifique ese link Y en mi cálmate una noche Conmigo de noches Venga, no puede darle a su amorido Y seguimos los corazones de su espíritu ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Regálale a tu cuerpo Y a fieles con el recuerdo Que te apagamos en modos de la sensación Y si el acorde y viento vienes con la voz ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la fe en el nacer? Yo no odio, pero no me cuento a mí Si eres tú Tú eres Y el pobre rosado se me acentó Tú eres mi propiedad de cualquier mundo Yo te propongo que te seas fiel Aunque signifique ese link Y regálame una noche Conmigo de noches Venga, no puede darle a su amorido Y seguimos los corazones de su espíritu ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Suscríbete al canal!